Noticias en Flash. Ya son las dos de la tarde, dos minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de... La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Este inicio de semana es lunes y el comentario está listo. Licenciado Rodríguez Prats, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mi estimado Hugo, buenas tardes. Mira, hay tres eventos que si me lo permite, haré algunas reflexiones. Lo primero es lo que está sucediendo en Bolivia y lo que está sucediendo en Chile. Esto me hizo recordar, no sé dónde lo leí, que una mosca quería destruir una casa de arte, donde había bellísimas piezas, todas sumamente frágiles, y la mosca trataba de impulsarse y de romperlas, pero chocaba con el vidrio, no podía, no tenía la suficiente fuerza, pero entonces vio que había un toro muy cerca y se le metió al oído y lo empezó a, ahí con su ruido, enloquecerlo, y entonces el toro, con una gran fiereza, se fue sobre la tienda de arte y destruyó todo. Me parece que en los fenómenos modernos esto es algo equiparable. ¿Qué está sucediendo en Chile? Es muy difícil creer que esto es espontáneo, se está localizando en las redes que están viniendo muchas de Venezuela, inclusive hasta de países europeos, están señalándolo los medios, y en el caso de Bolivia, pues el abuso del hombre en el poder hizo que fallara el servor popular y las ganas de verdaderamente caminar hacia una democracia. Yo estoy convencido que Evo Morales violó la Constitución, el referéndum al que citó en el 16 que lo había perdido para no reelegirse, y que a base de dominar al Tribunal Electoral había prolongado su mandato ya en tres ocasiones de reelección, y ahora en esta elección, pues evidentemente hubo fraude, se suspendió el conteo de votos, y allí fue muy importante, y esto yo creo que será un antecedente para muchísimas historias en el futuro, cuando la OEA y sus observadores señalaron que había indicios clarísimos de fraude electoral, de alteración de cifras. Yo creo que el mismo Evo, lo cual suele suceder en la gente del poder, subestimando que pudiera venir una rebelión, y confiando en que el ejército y la policía podrían protegerlo, pues cuál sería su sorpresa, y aquí también es un cambio radical en las fuerzas del orden en Latinoamérica, que el jefe de la policía dijo, yo no voy a reprimir al pueblo de Bolivia, y los militares lo invitaron a renunciar. Yo creo que entran en un proceso difícil, pero espero que lo puedan superar. Y aquí hay una reflexión que no puedo sosladar. Me parece que la política exterior mexicana, que fue conducida por muchas décadas con ciertos principios, con cierta dignidad, que logramos cierto prestigio, hoy es ambigua, es contradictoria, es inconsistente. Porque cuando vino la cuestión en Venezuela, y vimos los desbordamientos de Nicolás Maduro, el presidente Andrés Manuel sostuvo que nos íbamos a orientar por la política de Estrada, que era la doctrina Estrada, que era autodeterminación de los pueblos y no intervención. En el caso de Bolivia, sin siquiera todavía tener los resultados ya oficiales, se precipitó el gobierno de México para felicitar y reconocer el triunfo de Evo Morales, y ahora inclusive está convocando o pidiendo que se reúna la OEA para que se haya un pronunciamiento. Por fin, ¿vamos a respetar a los pueblos en sus decisiones internas? ¿O nos vamos a involucrar en donde sí haya un compromiso y marginarnos en donde no tengamos ningún interés superior? Porque en este caso, tal parece que México se está alineando en esta lucha que se está dando en Latinoamérica entre los países de Nicaragua, Venezuela, Cuba, que son los que reconocieron, Argentina, que son los que reconocieron al gobierno o están protestando por la caída de Evo Morales. En el caso de Chile, yo confío en que esto pueda superarse. Creo que Sebastián Piñera está conduciendo con mucha prudencia, con mucha sensatez, y confío en que esto que vimos en los videos de gente enmascarada destruyendo una iglesia o destruyendo un recinto, inclusive las imágenes de la que está ahí, pues me parece que puede ya ser el final de una crisis que sinceramente no se le ve razón, no se le ve una explicación lógica. El segundo evento es las elecciones en España. Creo yo que la democracia no es que no haya conflicto, la democracia vive y se nutre del conflicto, pero hay instituciones que saben responder y resolver los conflictos. Y este es el Parlamento. Es la forma de racionalizar la lucha política para entrar ahora a una negociación, una discusión. Me parece que la única forma de llegar a acuerdos es confrontar ideas y argumentos, es discutir. Esto desde los griegos es el método para tratar de coincidir en la voluntad de hacer algo que nos lleve a un fin superior. Y yo creo que España nos ha dado una lección, sigue sin condiciones para que un partido pueda por sí solo lograr gobierno y tendrá que caminar a la concertación. Pero en contraste con ese Parlamento y en contraste con Chile que puede superar su conflicto y Bolivia, que yo espero que se respete la Constitución, el día de mañana, sinceramente, algo grave va a suceder en el Senado. La elección de Rosario Piedra Ibarra me parece que es lo menos conveniente para que pueda asumir la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Creo que es evidente que se alteró la elección, que se redujeron dos votos para que pudiera alcanzar las dos terceras partes de los 76 votos. Me parece que ella misma debería de reflexionar si no debe renunciar y no asumir el cargo con este estigma que la va a marcar en todo su desempeño. Hoy Héctor Aguilar Camín decía, es la primera mujer que llega, pero es la primera que viene de un partido porque militó en Morena, fue candidata a diputada, fue secretaria de Defensa de los Derechos Humanos precisamente del Comité, afina al presidente, no hay duda, inclusive el presidente se permitió definirla y pedir que se apoyara, o sea, está clarísimo que es un dedazo, como se decía en una terminología que ya esperábamos haber superada, y sobre todo por el método en donde se está evidenciando en los videos que hubo una alteración, hubo un fraude de parte de la mesa directiva que alteró la elección. Y aquí se está diciendo que se repita y que sea a través del tablero electrónico para que deje de ser secreto el voto y sepamos qué es lo que está aconteciendo, porque también Ricardo Monreal está haciendo insinuaciones de que hubo negociaciones y concertaciones con algunos senadores en lo particular. Son tres eventos que nos están indicando el vértigo en que estamos viviendo políticamente, que todas las semanas, que todos los días hay eventos, y que definitivamente esto obliga a una ciudadanía que esté alerta, que estemos pendientes, porque lo que está aconteciendo, pues me parece, los políticos siempre insistimos en eso, que son eventos inéditos, que no hay antecedentes, pero que pueden ser precursores de muchas cosas hacia el futuro. Ese sería mi comentario, Hugo. Licenciado, son interesantes los temas. Yo le pregunto por un cuarto asunto. ¿Qué nos dice del informe de Adán Augusto López ayer? Pues mira, vi los comentarios, vi los distintos posicionamientos, me dio gusto, estamos viendo que se cambian prácticas políticas, que se rompe el protocolo, que hay un diálogo entre poderes, eso me parece magnífico, creo que fue un año difícil, la gente insiste en la aplicación de la ley en relación a las investigaciones del sexenio pasado, que fue la posición fundamentalmente del PRI, me parece que el gobierno está en sus primeros pasos, y pues bueno, el gobernador dice que el 2020 será un año de consolidación económica, yo confío, espero que sea así, porque también veo hacia el año próximo muchas turbulencias, inclusive en el gobierno federal, aquí yo sugeriría no confiarse mucho en los apoyos federales, ni en las obras federales, tengo serias reservas de que Dos Bocas pueda entrar en un proceso difícil, y por lo tanto, también ver hacia las fuentes de ingresos propias, para que tengamos la posibilidad de enfrentar desafíos que creo que vendrán el año próximo. Aunque ya dijo Finanzas que no habrá creación de nuevos impuestos, ¿eh? Pues mira, yo me arriesgaría a hacer una reforma, o sea, el secretario de Cien de Arturo Herrera ha insinuado varias veces que los estados deben buscar incrementar sus ingresos propios, desde luego aquí estamos mal acostumbrados para cualquier cosa que se dice que nos van a incrementar impuestos. No, no se nos ofreció que no se nos va a tocar la bolsa, pero si queremos mejores servicios y el ajuste viene fuerte, yo creo que a partir de mañana vamos a ver en la Cámara de Diputados un espectáculo tremendo de los distintos sectores exigiendo recursos, hoy hay una manifestación del sector campesino exigiendo más recursos hacia el campo, entonces más vale prever que lamentar. Yo sí pienso que debería de ajustarse una revisión de muchos ingresos, el predial, por ejemplo, lo de la tenencia, que eso ha sido lo que yo he sostenido, y por otra parte, también la aplicación de la ley, no lo digo ahora, porque tú eres testigo de que yo lo sostuve estando el gobernador anterior en funciones, no me gusta hacer leña del árbol caído, pero también hay ese clamor de que se dé un resultado sobre las investigaciones que se están elaborando, pero yo sí me atrevería a sugerir que se busque, no vaya a ser que suceda lo que pasó en el gobierno de Graniel en el último año, que no se pudo obtener un crédito y vino un desajuste tremendo, y lo que le pasó al mismo licenciado Núñez, que quitó el impuesto a la tenencia de o despercibir ingresos del Estado, y ya vimos lo que tuvo que hacer en los últimos meses que no había ni siquiera para las medicinas en los hospitales, entonces, yo sí creo que vale la pena preverse, repito, yo veo las cosas al año próximo que vienen difíciles, y sinceramente, conté hoy que pueda yo aparecer como un aguafiesta, me parece que se deben tomar las medidas necesarias para enfrentar estos peligros que se ven en el horizonte. Licenciado Rodríguez Plats, vendrá la glosa del informe, así que seguramente habrá todavía muchas cosas de las cuales platicar. Le envío un saludo a la distancia. Muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente, buenas tardes, ya son las dos con casi 15 minutos, volvemos enseguida. Y me da un kilo de huevo y medio de queso, por favor. Algo más. ¿Sabe qué? Los refrescos...